Esta vez les voy a presentar el nuevo kit de vitrofusión que incluye el hornito para microondas, además de 10 piezas de papel refractario, 10 piezas de manta de vidrio, tenemos 40 piezas de vidrio Spectrum Glass a más o menos 30 a 35 colores de 5 por 5 centímetros, un tubo de milifiori que tiene aproximadamente 80 a 100 piezas de milifiori, un tubo de stringers igualmente como unas 100 piezas de stringers, 15 frascos de fritas y 12 piezas de vidrio dicroico, todo en coeficiente de expansión 96.